Música Mi nombre es María Ignacia Tobar, me gané la beca del consejo, que son 600 mil pesos. Yo entré a odontología en la Universidad de Chile, 6-9 salí de cuarto medio. Mi nombre es Alex Salvador González Garate, la beca que me gané es la de discapacidad. Yo estudio en Rancagua, en el Instituto Santo Tomás, contabilidad general. 250 mil pesos son los que yo voy a recibir y que van a ser de gran utilidad para mí. Sí, es harto lo que lleva la carrera. Es como mucha materia, pero es cosa de acostumbrarse. Siempre supe que el primer año iba a ser difícil porque es un cambio muy grande. Organizarme en los estudios, en las horas, porque igual es harto lo que abarca. Entonces yo tengo que distribuirme bien en los tiempos. Los horarios no me complican mucho al principio, pero después ya empecé a acceder a tutoría, que me salía muy tarde. Entonces eso igual me complicaba, a veces no me quedaba por el tiempo. Entonces eso era lo que más me... era más complejo. Estoy de estudio de tarde. Así que me voy como a las 5, 5 y media. Ya voy partiendo al Instituto y llego cerca de la 1. De primera me costó, pero ya tomé el rumbo para arriba. Estoy feliz porque antes me la había ganado y no es un gran aporte para mí porque me sirve harto. Para la alimentación, mi vestuario, mi locomoción y todo eso. La municipalidad tiene buses de acercamiento, los cuales yo los ocupo para poder venirme en la noche. Una ayuda súper grande porque mi carrera es muy cara. Me implementé, no importa lo... porque yo tengo la gratuidad. Entonces igual los materiales y todo eso es muy caro. Entonces esto es una gran ayuda que me ayuda a costear todo lo que tengo que usar. No importa que el colegio sea bueno o malo, está lo mismo. El esfuerzo, los estudios extras que tienen que hacer, pensar en la carrera. Porque a mí me pasó eso, que no sabía qué estudiar y fue muy complicado para mí. Entonces, una buena oportunidad para ganar las personas que no tienen cómo acceder a los estudios. Agradecerle más que nada porque es una gran ayuda que me entrega a mí. Yo no tenía, a lo mejor ni iba a estudiar porque la gratuidad me ayudó, el municipio me ayudó. Entonces, una gran oportunidad. Sí, le agradezco yo al municipio por toda la ayuda que entrega. Y al alcalde igual también agradecerle por estas ayudas que hace. También por preocuparse con los niños con discapacidad y todo eso. Que hay mucho acá en la comuna y todo eso. Gracias.